Nos habían pedido estar hablando sobre el tema de ¿El broker puede saber con qué tomo mis decisiones para afectar mis planes? En principio la respuesta corta es sí, sí hay formas de saberlo Hasta donde yo entiendo no hay una funcionalidad, por ejemplo en MetaTrader Para que el broker pueda espiar qué indicador tienes puesto en el gráfico Dónde tienes tus líneas de tendencia Eso realmente no me parece muy factible de monitorearse No me consta que no exista, pero hasta donde yo entiendo No existe este tipo de tecnología dentro de MetaTrader No comunica eso a la plataforma Y no existe porque sería cuestión de estar aumentando enormemente El tráfico de información entre el servidor del broker Y las plataformas de los clientes Piensa que son miles de clientes literalmente los que tiene cada broker Y entonces tomar de cada clientito esta información Que mande un bit de información cada vez que hacen algún movimiento, etc. Me parece que es complicado Hay algunas otras plataformas que pudieran prestarse más para esto Como pudiera ser el caso, por ejemplo, el de Thinkorswim Donde en un servidor guardan tus configuraciones de gráficos Guardan todos los elementos gráficos que le pones a la gráfica Y puedes tú entonces tener mucha movilidad Es decir, yo puedo estar trabajando en una computadora Y me paso a otra y seguir trabajando por ahí Pero vamos, es una infraestructura que de origen fue diseñada de manera distinta Pero insisto, no me consta que por ejemplo con MetaTrader se pueda hacer esto Sin embargo, me parece a mí que no es necesario también tanta faramulla Para acabar con este efecto O tener esta información Un broker puede saber qué es lo que estás haciendo Haciendo, digamos, análisis forense de tus estados de cuenta Viendo las operaciones que metes El broker sabe perfectamente qué metes A qué hora lo metes Cuando lo sacas Etcétera Y entonces, observando esto Se puede sacar una conclusión de cuál es Tu perfil de trader Qué es lo que haces Qué técnica podrías estar utilizando Sin embargo, esto cuesta dinero Hacer este tipo de ingeniería inversa A la forma de operar de los distintos operadores Me parece que, aunque no es imposible, cuesta dinero Entonces, yo la verdad es que no creo que sea algo muy factible No creo que sea algo que vayan a decantar por ahí A mí me parece que en los negocios siempre se sigue la ruta del menor esfuerzo Y qué información tienen los brokers Que es fácil, rápida y accesible para ellos Donde podrían estar tomando decisiones Para tomar ventaja de sus clientes Pues ellos saben perfectamente Donde están los stop loss, ¿no? Por ejemplo Entonces, sí es muy común que de repente Al abrir o al iniciar operaciones Los brokers vayan e intenten mover el precio Sobre todo en esos entornos de amplia volatilidad Desde el inicio de la sesión Donde es justificable que avienten 5 pips más el precio Hasta 10 pips más el precio Unos que otros Pues pueden hacerlo los brokers Simplemente porque ven que ahí hay una buena cantidad De stop loss Colocados o programados a sus clientes Que son ellos la contraparte Y por lo tanto ahí estarían Bolseándose esas ganancias O bolseándose a los clientes Como quiera usted decirlo Y entonces Ahí sí es posible que lo estén intentando hacer Otra es Ellos tienen la información Para determinar los comportamientos estadísticos De la gran mayoría de los clientes Acuérdate que Cuando piensas en un broker Piensa más bien En algo como un tipo casino Es decir Él le va a apostar a los grandes números Y no se va a enfocar Necesariamente O al menos no mayoritariamente En individuos personales O en casos puntuales Sino que va a ver los grandes números Y él va a decir Bueno Mira Yo estadísticamente Reconozco que Durante este tipo de fundamentales Recibo una gran cantidad de órdenes Y que tienen stop loss muy apretados Perfecto Entonces Ahí es donde van a buscar las oportunidades Para ampliar los spreads Para complicarles las cosas Lo más posible a esos clientes Para que si pierden Pierden más Y si ganen Ganen menos Esa sería una buena forma De estar ganando dinero ¿Qué otras cosas Podrían estar haciendo los brokers Para O a quien si le podrían A lo mejor estar Sintiéndose interesados En invertir Para Averiguar Cómo es la operativa De estas personas Ya lo habíamos hablado Hace un tiempo Cuando hablamos del social trading Y es precisamente A los líderes de opinión Del social trading ¿No? Si ellos tienen una plataforma De social trading O algo para hacer Mirror trading Que es Uno pone las operaciones Y el resto de clientes Van con él Y copian esa estrategia Bueno si este tipo De operadores Resulta ser Con que si son Consistentemente ganadores Y le empiezan a generar Un daño Al broker Porque Habríamos que Entender que Los que están En este tipo De social trading O de mirror trading Pues la idea La idea del broker Es poner a un tonto A dirigir a otros tontos ¿No? Para que finalmente Pierdan el dinero Más rápido Y él pueda Embolsárselo legalmente ¿No? Entonces Pues cuando de repente Le sale uno Con que Si sabe operar Tratarán de ver Que tipo de operaciones Y esto lo puedes ver Muy fácil Con la frecuencia De operaciones Que tipo de operaciones Está manejando Ese líder de opinión Vamos a llamarle O ese money manager De social trading Y entonces Van a tratar De ir cambiando Algunas variables Para ver si con eso Samuel, por ejemplo Si tienen la estadística De que el tipo Va por operaciones Que el stop loss No va más allá De 15 pips Pues cada vez Que puedan mover El precio En las horas Donde opera Este operador Intradiario Pues van a tratar De moverlo más ¿No? La otra cosa Que pueden hacer es No al líder Necesariamente De operación Pero sí A los seguidores Pueden ponerle Retardo Por ejemplo De la ejecución De la plataforma Sobre todo Si la plataforma De social trading Depende del mismo broker ¿No? Yo creo que es más confiable Una plataforma de trading Que depende De un tercero A una plataforma De trading Que depende Del mismo broker ¿Por qué? Pues porque el broker Puede decir ¿Sabes qué? Este está Ganando dinero Con esto Y esto significa Que le están haciendo Dos cosas Una Le están generando Un daño patrimonial Al broker Porque si el broker Pierde dinero Cada vez que ganan Los clientes Cuando aparece Un líder De trade social Que de repente Genera ganancias Consistentes Bueno pues Significa que el broker Empieza a tener En ese sector A los que siguen A ese líder Empieza a generarle Pérdidas consistentes Por un lado Pero además de esto Le pegan por el otro lado Que es que le reducen La masa De posibles clientes A explotar Con llevar Un esquema De libro B Ya de esto También habíamos hablado El otro día De este esquema De libro A y libro B En el video Se llamaba De la encuesta De perspectivas Del 2014 Y después hicimos Otro video Después donde Hablábamos de Por qué los brokers Prefieren un modelo A y B En combinación Pues obviamente Cuando hay Un trade social Que está Generándoles ganancia A estos Clientes Pues son clientes Que van a dejar De estar probando Suerte por otros lados Y por lo tanto Se reduce La masa crítica De aquellos Contra los que especula El broker Digo Por aquello De que Cupiera el resumen De bueno Pues simplemente Manda a todos estos Todos los que tengan Las operaciones Que son idénticas O que se derivan De este Money manager Mándalos al mercado Directamente Pues sí O sea Pásalos al esquema De libro B Pues sí Pero eso entonces Tiene la consecuencia De que le reduce La cantidad de cuentas Que puede él Estar especulando Con esas cuentas O puede él Estar apostando A que pierden Entonces Como le pega Por dos lados Ahí sí es más probable Que estén más interesados En activamente Tratar de atacar El trade De esta persona Inclusive llegando Al extremo A lo mejor De provocarle problemas De operación Para que este Money manager Se vaya Finalmente Esa podría ser Otra cuestión Y es Por ejemplo Podría ser El caso De cambiar Las condiciones De velocidad Para transmitir Sus órdenes Los acercamientos A el Precio En el stop loss Hay brokers Que de repente Te dicen No sabes que No me puedes poner Un stop loss A menos de 20 pips De distancia Ah Chirreado Y por qué Si no estamos En el 88 Pero bueno Pues así Así se las gastan De repente ¿Qué otras cosas Hacen los brokers O pudieran hacer Los brokers Que le llamo yo Prácticas de recuperación Hay veces que el broker Se mete un buen sablazo O le pegan Los clientes Un buen sablazo Por ejemplo Fundamentales Donde parecía Que iba a correr En un lado Y a la mera hora Termina corriendo Por el otro Y pues se le montan Ahí cantidad De operadores Y le empiezan a ganar Se le hacen Rachitas negativas Al broker Cuando tienen Fuertes pérdidas Suelen hacer Algunas de estas Prácticas Pueden Aumentar los spreads De repente O campanearlos Para Aunque Parezca que no Los están aumentando De hecho Los están aumentando Campanear significa Que cuando el precio Va hacia el alza Comprar siempre Va a ser más caro Que con los demás brokers Y cuando va hacia abajo Vender va a ser más caro Que con los demás brokers Entonces ahí Hay una ampliación Del spread Pero no No es necesariamente Una que tú puedas notar Comparando los precios Del mismo broker Lo puedes notar Comparando los precios De ese broker Con otros brokers Otra cosa Que pueden hacer Es aplicar Los spreads asimétricos A los que quieren comprar No les dejo ese precio Pero a los que quieren vender Les pongo el otro Si me explico Es decir A los que me van a pegar Les voy a dar Les voy a dar Una diferencia De precio Contra los que Les tendré yo que pagar A consecuencia De ese mismo movimiento Entonces Eso es lo que se llama Spread asimétricos Es decir La ley del embudo Lo bueno para mí Y lo malo para los demás Otra cosa que hacen Es modificar las reglas De apalancamiento En puntos críticos Por ejemplo En fines de semana Donde ellos puedan Localizar Que hay Una gran cantidad De operaciones Donde un buen Porcentaje Está utilizando Todo lo que tiene De margen Y entonces Por ejemplo Aumentar un 50% Las condiciones De margen Requerido Pudiera generar El margin call De esas cuentas Pues si pueden Lo van a aplicar Aunque como ya se ha visto En el pasado Los reguladores Les han pasado factura También a estos A estos brokers Y pues es una práctica Que en escenarios Regulados Se va a estar reduciendo Pero en escenarios No regulados Pues aparecerá La otra es El cancelar operaciones En contra Ya estoy pasando De lo más común A las medidas Más desesperadas Y más Outrageous Dirían los americanos Más Indignantes Vamos a decirlo Por acá Cancelar operaciones En contra O sea De repente Hay un fundamental Me empieza a pegar Mucha gente Y de repente Yo entonces Como broker Digo ¿Sabes qué? Pues tú Tú Que me estás pegando Te voy a decir Que aunque viste La operación En tu plataforma Aunque te la tomé Como buena En su momento Te la voy a reducir De tu balance Porque Hubo un error De sistema Y no pude Procesar tu orden Y pues Esto normalmente Se hace cada vez Mientras más Caigo en esta lista Abajo Más Me refiero a brokers Que no están regulados Pero bueno Son cosas que hacen ellos Es cancelar operaciones En contra Las que van ganando Obviamente Si en el mismo movimiento Ellos sufrieron Una ganancia Sufrieron una ganancia Y a consecuencia El movimiento Porque hubo alguien Que estaba En la dirección Contraria Pues a ese No le dicen nada Ese sí Mágicamente Esa fue la operación Que sí pudieron agarrar Y luego La otra Pues aumentar También la cantidad De slip-ass Que dan Es decir Digamos Deliberadamente Agarrar Tomar un precio Aunque lo pudieran Hacer la finta Que lo pueden colocar Al precio que tomaron Aunque no haya mucha volatilidad Pues de repente Dicen ¿Sabes qué? Pum pum Mueven la velita tres veces Y dicen ¿Sabes qué? Te tocó este brinco de precio Y ya ni te preguntan Si lo quieres o no Te lo metieron ahí De gol Pues esa es otra De las prácticas Que pueden hacer Y Sentaviando De poquito en poquito Le van bajando la lana A Este Los Distintos Operadores Esas son básicamente Las prácticas Donde se puede Estar Pues ganando dinero Por acá Para redondear Esta práctica Y finalmente Nada más recordar Que Pues siempre hay un conflicto De interés Con el broker Y El broker No es hermanita de la calidad Y va a tratar De hacerse un negocio Lo más jugoso En las vías De lo que le permita La regulación Por eso es la importancia De tener Tu cuenta Con un broker Que esté bajo Una regulación Pues digamos Férrea ¿No? Que trata de protegerte Lo más posible Y donde el broker Cuando se le ocurra Alguna idea Novedosa Para pegarte Pues Se la pinza dos veces Porque entiende Que también a lo mejor Le va a tocar un castigo Al rato Un pellizco en contra Y pues De esta manera A lo mejor Ya no suena tan interesante La idea La idea La idea Gracias. 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 Gracias.